No sé mi derecho Grita linda, es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para nada Y que ya no soy ni mi sombra, que me ve y no me conoce Que mi mal no tiene remedio, que yo ya me perdí Música No sé mi negrita linda, es lo que tengo en el corazón Y ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que ya yo no sirvo para nada Ay, que ya no soy ni mi sombra, que me ve y no me conoce Que mi mal no tiene remedio, que ya yo me perdí Yo me perdí Que mi mal no tiene remedio, que ya no soy ni mi sombra, que ya no te quiero más